Es el finito Bueno, amigos, vamos a continuar con el desequilibrio Vivir en la presentación de ese finito Vamos a bailar y tenemos en el tercer cuarto Se ha dejado los botones En los ojos de la corte guerrero Ahí está mi primera cara de Chotito En la parte de los ojos de la corte guerrero Vamos a bailar con esa toma nos dice Es el finito Ojalá ojalá Bien, eso es que se pone Apino pa' aquí Apina de las Cállicas La gente de la Romero de Julio Nos vemos los taxis En los puentes del Perú ¡Muy bien! Esta es mi cabrera, corriendo a los baños, los espitos, la mata con sus ojos. Vamos Venga esa voz Venga esa bandita que te vas para acá Venga Chicha Rosales Un manche de dedito Allá está tranquilo como abajo Venga la chicha maya Abre suena Cómo파 Se juntan en la sola Córmona mía Se juntan en la sola Cómo a la familia Cómo a la comida ¡Vamos! 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 esta santa Caraboneta esta santa del venido esta santa del venido Miser! con el padre Willy con el padre Willy el padre Jaime el rato Miser! ¡Vamos! Último cachucado de Chimera Esto se gana el video ¡Vamos! ¡Vamos! Uno de los subos de la primera partida que va a... ...Los amigos del Cabo. Los subos sonidos de aquí. ¡Viste! Y los subos de la partida. ¡Vamos! 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 Tratados de las sesiones. Tratados de las sesiones. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete!